¡Esto es para ti, Bolívar! 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 Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo Siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas De la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia Pero mi orgullo será el campeón Bolívaristas señores soy yo Bolívaristas señores soy yo Llevo a mi equipo en el corazón Guardo celeste y blanco querido Aquí en mi pecho con toda emoción Bolívaristas señores soy yo De la academia del fútbol soy yo De la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo De la academia del fútbol soy yo De la academia del fútbol soy yo De la academia del fútbol soy yo Y dale, y dale, y dale, y dale bolívar el campeón Gidalebo, 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 Lidra el campeón Bolivarista señores soy yo, llevo mi equipo en el corazón Guardo celeste y blanco querido, aquí en mi pecho con toda emoción Bolivarista señores soy yo, en la academia del fútbol soy yo Vive Bolivia para todo el mundo, y aquí señores me canto al campeón Gidalebo, 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 Lidra el campeón Gidalebo, 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 Lidra el campeón Gidalebo, 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 Lidra el campeón Gidalebo, 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 Lidra el campeón Gracias por ver el video.